Una más, una más, así, así, así me gusta a mí, así, así, así me gusta a mí, somos los sensacionales de la cumbia para ti, con amor, gózalo, ajá, qué rico, sí. Sí, sí. Amor, extraño tus besos, amor, sufro si no estás, amor, espero tu regreso, te recuerdo y me pongo a llorar, dime cuándo vuelve, alivia mi agonía, mira que sin ti, me sintí alegría, amor mío vuelve, tú llenas mi vida, esta soledad, cada vez es más fría. Amor, extraño tus besos, amor, Amor, sufro si no estás, amor, espero tu regreso, te recuerdo y me pongo a llorar, Dime cuándo vuelve, alivia mi agonía, mira que sin ti, me sintí alegría, amor mío vuelve, y tú llenas mi vida, esta soledad, cada vez es más fría. Dime cuándo vuelve, alivia mi agonía, mira que sin ti, me sintí alegría, amor mío vuelve, y tú llenas mi vida, esta soledad, cada vez es más fría. Jamás podré olvidar, jamás podré olvidar, la noche que te besé, esas son cosas que pasan ahí, es el tiempo que después irá. Si tú fuiste buena al pensar, que yo a ti te amaba ya, esas son cosas que pasan ahí, es el tiempo que después irá. No sé por qué, tan rápido de ti, porque me ilusioné, porque te conocí, si no eras para mí, el mundo gira y gira, y cuando gire el chico, quizás nos encontremos, entonces tú sabrás, la vida es un sueño, en donde al despertar, te encuentras al final, un comienzo para amar. Jamás podré olvidar, la noche en que te besé, esas son cosas que pasan ahí, es el tiempo que después irá. Es el tiempo que después irá. ¡Ajá! ¡Muere sincura! ¡Muere sincura! ¡Muere sincura! ¡Muere cadena! ¡Muere cadena! ¡Muere cadena! ¡El rico! ¡Ajá! No sé por qué, tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si no eras para mí, el mundo gira y gira Y cuando gire, chico, quizás nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño En donde al despertar, te encuentras y al final Con un poco para amar, jamás podré olvidar La noche en que te besé Esas son cosas que pasan ahí Es el tiempo que después dirás Es el tiempo que después dirás ¡Sí! ¡Ajá! ¡Jerego! ¡Gocelo! ¡Baila! ¡Así! ¡Gracias! ¡Baila! ¡Gracias!